¿Qué pasa, colega Freaky? Bienvenidos al episodio 4 de Undertale, en el que Robin viaja ahora en el subsuelo. Ya salimos de las ruinas y conocimos a Sans y a Papyrus y estamos viajando en nuestras aventuras para salir del subsuelo, supongo. No tenemos una meta muy en concreto. Pero en fin, tengo que comentar un par de cosas. Mientras editaba los episodios anteriores, me di cuenta que... un par de cosas que no entendí cuando estaba grabando en el momento dado. Esta señal de los dos perros que clasificaban las cosas según un olor, los colores están invertidos porque obviamente los perros no ven igual que los humanos y en el momento dado no lo entendí, yo era porque está en verde si claramente pone rojo. Y luego, cuando... a ver si llego, no me acuerdo de lo lejos que estaba. No me van a electrocutar, ¿vale? Esto de aquí, supongo era aquí. No, ese es el muñeco de Niak. Bueno, cuando llegaré os lo comento. Pero yo pensando... yo llevo todo este tiempo pensando que quiero salir del subsuelo, pero el caso es que los monstruos están encerrados detrás de una barrera en el subsuelo. ¿Qué? ¿Tú eres nuevo? Chequea. 12 de ataque, 12 de defensa. Tiene un doger de piedra, que está haciendo un juego de palabras con dagger, que es navaja, hecho de pomegranate, que es un material, pero como está escrito está haciendo referencia al perro pomeriano. En fin. ¡Ay, qué mono! Uy, supuse que serías como la rana. Mueve la cabeza hacia un lado. Vamos a acariciarle. Apenas levantaste la mano y el perro se excitó todo. Casi me había olvidado que con los ataques azules te debes quedar quieto. Y ya está, ya hemos terminado. Pues eso, que si estamos encerrados detrás de una barrera, no veo que tengamos una salida. Era aquí y vamos allá. Bien, esto de aquí es una caña de pescar. Y mientras estuve editando el vídeo me di cuenta que te dice... A ver... Pick up, por así decirlo, ¿qué es? Recoger. Y es una caña de pescar que en inglés es line, reel in the line. Y esto, que te pone el número de teléfono y la fotografía del monstruo, es a pick up line. Que básicamente es como un piropo o un ligoteo. En fin, que el juego está lleno de pequeños chistes así que en el momento dado no lo vi. Y cuando lo estoy editando es que hice... ¿Cómo? ¿Cómo? No... Es súper obvio. Pero en fin, vamos a volver a donde estábamos y continuar nuestra aventura con Robin. Bien, vamos allá. A ver, ¿qué pone aquí? Cuidado. Perros casados. Hay una cámara dentro del árbol. ¿What? ¿Otra cámara? Nos están observando donde quiera que vayamos. Entonces hay perros casados. ¿Tres? Y ese del centro no sé qué es. Jerry. Icecap y Snowdrake se enfrentan hacia ti suspirando y luego simplemente está Jerry. Vamos a chequear a Jerry. 30 defensas, 0 ataques. Todo el mundo conoce a Jerry. Hace ataques 2 segundos. Que tarda en 2 segundos más de lo normal. Chío. Hace frío. ¿A alguien le importa? Uh... Esto puede llegar a ser difícil con... Ah, está haciendo que el tiempo de duración dure más. Huele a almohada mojada. Ok, no me enteré si este dijo un chiste, pero vamos a leer... Ah, sí, vale. Lo que no tengo ni idea de cómo confrontar a Jerry, pero ya no podemos librar de uno, lo cual es bueno. Ah... Es que ni siquiera nos está atacando. Simplemente hace que esto dure más tiempo. Jerry, bostezo. Esto era ignorarle. Ignorarle y... Se terminará cabreando. Ah, contra. Lo estaba haciendo tan bien hoy. Jerry estornude sin taparse la nariz. ¡Jerry, maldita sea! Ignorar. Sigamos sin mirarle. ¿Por qué estamos haciendo esto? Vaya fracaso. Tú eres un fracaso, Jerry. Me cago en todo, Jerry. Jerry le dice a todo el mundo que tiene que ir al baño. ¿Dejarle plantado? ¿Le dejáis plantado cuando los otros monstruos... Vale. A nadie le cae bien Jerry, aparentemente. Pobre Jerry. No hay cámaras aquí. Esto, ¿por qué? ¡Uh! Hay un interruptor escondido en la nieve. ¡Click! ¿Ves? Es que esa nieve era sospechosa. No sé qué ha hecho eso, pero... ¿Habrá quitado esta mancha blanca misteriosa que estaba aquí? No. La mancha misteriosa, así que... ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero hay una equis aquí. ¡Ah! ¿Habrá bajado los pinchos? Ni idea. Pero bueno. Vamos allá. Esos son más pobles de Papyrus y Sun, seguramente. ¡Uy, uy, uy! No hay más perros. Y estos tienen pinta de ser los perros de la muerte. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? Si eres... Un olor... Identifícate a ti mismo. Your schmelf. No me voy a mover. ¿Cómo mola la música? Hmm. Aquí está ese olor raro. ¿Qué me hace querer eliminarlo? ¡Eliminarte! ¡Oh! ¡Oh! Dogis te asaltan. Sus armas parecen dos metapods besándose. Dogami y Dogareza. ¡Ay, tío! Dogami. Vamos a mirar. Ataque 14, defensa 5. Marido de Dogareza. Solo conoce lo que huele. Llévate a mi mujer. No, no lo hagas. ¿Cómo se supone que esquivas eso? ¡Madre mía! ¿Qué mal me va a ir en esta? Vamos a comernos el helado. ¿Cómo? Solo conoce lo que huele. Vamos a... Los perros te vuelven a oler. Pero vuelve es igual de raro que antes. No paren de mover sus hachas para protegerse el uno al otro. Sospechan demasiado de mí como para poder tocarle. Joder, ¿esto otra vez? No, no hay manera de esquivarlo. Están reevaluando tu olor. Vamos a ver qué hace Dogareza. ¿Qué vuelven a oler? ¡No sé qué hacer! Vale. Me voy a... Revolcar en la nieve. ¿Hueles a un cachorrito? Joder, esto otra vez. No pillé el truco. Los perros quieren volver a oler. Te vuelven a oler. ¡Rehuelanme! Después de revolcarte en la tierra, ¡hueles muy bien! ¿Eres un cachorrito? ¡Ah, esto otra vez! Creen que puede ser un cachorrito perdido. Vale, ahora puedo tocarle. ¿Un perro que toca perros? ¡Increíble! ¡Ay, Dios mío, con los hachas! ¡Pesado! Se están diciendo cositas amorosas el uno al otro. ¡Ah! Vamos a tocarle a él. ¡Wow! ¡Acariciado por otro perro! Bien, quieto. ¡Ah! No quería moverme. Quería simplemente ponerme... ¡Aleja todo el banco! Sus mentes se han escondido. ¡Bien! Esto había que luchar en pareja. ¡Dios mío! ¡Ay, los ojitos! Cuarenta de oro. ¡Wow! ¿Los perros pueden acariciar a otros perros? ¡Un nuevo mundo se ha abierto ante nosotros! ¡Gracias! Perro raro. Cachorrito raro. ¡Yeah! A ver... Papyrus. ¿Qué me has dejado aquí? Convierte cada X en un 0 y luego dale el interruptor. Vale. ¿Y esta? ¡Papyrus! ¡Olé! ¿Qué voz le puse? ¿Qué? ¿Cómo evitaste mi trampa? Y... Más importante... ¿Queda para mí? ¿Queda qué? ¡Ah! ¿Qué le cuentas a Papyrus sobre su espagueti? Me lo comí y lo dejé. No quiero mentirle, pero tampoco quiero hacer que se sienta mal. ¡Me lo comí! ¿En serio? ¡Wow! ¡Nadie nunca ha disfrutado tanto de mi cocina antes! Bueno... No te preocupes, humano. ¡Yo! ¡Master Chef Papyrus! ¡Te haré toda la pasta que quieras! ¿No estaba intentando capturarme? ¡Yo, Papyrus! Mi hermano empezó una colección de calcetines recientemente. ¡Qué triste! A veces me pregunto qué hará sin un tío tan guay como yo que le cuide. ¡Nyejejeje! Y repito lo mismo. Creo que definitivamente Sans es el hermano mayor. Es mucho más relajado y... se preocupa de que su hermano esté feliz antes que cualquier otra cosa. Me da esa sensación. Y además es lo típico de eso que el hermano mayor es el más pequeño. Hay un interruptor en el tronco del árbol. ¿Darle? ¡Yes! Porque todos los interruptores son... ¡Humanos! Hmm... ¿Cómo lo digo? Estaba tardando más en llegar de lo que pensé, así que... ¡Decidí mejorar este puzzle! Para... Organizando la nieve para que se parezca más a mi cara. Desafortunadamente, la nieve se congeló al suelo. Ahora la solución es diferente de lo que era. Y... Como de costumbre, mi hermano Vago no está por aquí. Supongo que lo que estoy diciendo es... ¡No te preocupes, humano! Yo, el gran Papyrus, resolveré este problema. Y luego los dos podremos seguir. Mientras tanto... Intenta el puzzle tú mismo. Yo intentaré no decirte cuál es la respuesta. Cada X en cero y luego dan al interruptor. Se supone que eso es tu cara. ¡Hombre, malo! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Mmm! Supongo que se pueden tocar más de una vez, ¿no? Papyrus, me pones de los nervios. No pensé que se fuera a transformar en un triángulo. Yo pensaba que volvería a ser una X. ¿Qué basura es esa? No, ya está, ya está jodido. No me estafes de esa manera. ¿No me dices las reglas del juego? Ah, bueno, vale, 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 vale. Entonces... Vale, 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 vale. Ahora, ahora, ahora. ¡Hombre, por fin! ¡Wow! ¡Lo resolviste! ¡Mi consejo te ayudó! Su consejo no me ayudó. Lo único que me dijo de... ¡Convierte las X en cero! ¡De verdad, te ayudó! ¡Increíble! ¡Estoy impresionado! ¡Te deben de gustar los puzzles tanto como a mí! Bueno, estoy seguro que te encantará el siguiente puzzle, entonces. Tal vez hasta sea demasiado fácil para ti. ¡Niejejeje! ¡A la porla! ¡Ah, Sans! ¡Haló! Buen trabajo resolviéndolo tan rápidamente. Ni siquiera necesitaste mi ayuda, si ni siquiera estabas aquí. Lo cual es bueno, porque me encanta hacer absolutamente nada. ¡Ay, Sans! Definitivamente... Entiendo por qué es el personaje más querido de la historia. Es como... Todo el mundo se puede relacionar con él. Yo por lo menos le veo al procrastinador. Que le importa su familia y cosas así. Yo procrastino un montón. Soy malísima con eso, pero... ¡Yeah! ¡Ey! ¡Es el humano! ¡Te encantará este puzzle! ¡Estaba hecho por la gran doctora! ¡Doctor! ¡Doctora! ¡Alfis! ¡Alfis! Supongo sí, doctora. A no ser que sea un apellido. ¿Ves esto a su lejos? Una vez que le dé este interruptor, ¡empezarán a cambiar de color! ¡Cada color tiene una función diferente! ¡Rojos son impasables! ¡No puedes caminar sobre ellos! ¡Amarillos son eléctricos! ¡Te electrocutarán! ¡Verdes son... ¡Alarma! ¡Si les da! ¡Tendrás que combatir un monstruo! ¡Naranja! ¡Tiene un olor a naranja! ¡Te harán a ver delicioso! ¡Azul es un acuático! ¡Nada otra vez! ¡Nada! ¡Nada otra vez de ellos si quieres! Pero... ¡Si hueles a naranja! ¡Las pirañas te comerán! ¡También! ¡Si un azulejo azul está al lado de una amarilla! ¡El agua también te electrocutará! ¡Las violetas son resbaladizas! ¡Y te empujará al siguiente azulejo! ¡Sin embargo! ¡El jabón resbaladizo huele a limón! ¡Lo cual a las pirañas no les gusta! ¡Pórporas y azules están bien! ¡Y por último! ¡Las rosadas! ¡No hacen absolutamente nada! ¡Písalos todo lo que quieras! ¿Qué tal? ¿Lo entendiste? Más o menos. Por supuesto. ¡Genial! Entonces hay una última cosa. ¡Este puzzle! ¡Es completamente random! Cuando le des a este interruptor... ¡Creará un puzzle! ¡Que nunca ha sido visto antes! ¡Ni siquiera yo sobre la solución! ¡Niejejejeje! ¡Prepárate! Por un segundo pensaba que se iban a estar moviendo así. ¡Adiós! ¿Puedo pisar el rosado, no? ¡Wiii! ¿Y el rojo qué hacía? ¿El rojo era peligro o algo? ¡Yosans! En realidad, ese espagueti de antes no estaba mal para ser, haber sido de mi hermano. Desde que empezó a tomar clases de cocina, ha estado mejorando bastante. Apuesto a que si lo mantiene, el próximo año hará algo comestible. Un perro, un perro, un perro. ¡Hola, perro! Este perro está mirando a la nieve vacíamente, esperando que se convierta en arte. Si tan solo el arte funcionase así, en plan de conviértete en arte. Igual que yo, terminaré esto y miraré la Adobe Premiere en plan de, edita el vídeo. En el suelo, dentro de la caja, no, hay una caja de pomeraisins, un juego de palabras otra vez de pomeriano y raisins que son pasas. Cuidado con el perro, por favor, acaricio al perro. ¿Te puedo acariciar? No. ¿Dónde está? Ey, lo que tú necesitas hacer para... What are you? ¿Eres una vaca o un reno? Saber que el perro nunca se rendirá intentando hacer el muñeco de perro perfecto te llena de determinación. Hola, vaca. Eres un perro. Ese perro se considera un artista, pero nunca sabe qué crear. Probablemente no le ayuda a que su cerebro sea el tamaño de un cacho de comida de perro. ¡No le insultes! Él es feliz, ¿vale? Otra vez un puzzle de esto. Vale, y me caeré al vacío ahí, ¿verdad? No, no debería, porque el interruptor me para. Formato, cara, miedo. Nada, vamos abajo. Es un muñeco de nieve. ¡El papyrus! Es un cacho de nieve con la palabra escrita en SANS. En un bolígrafo permanente rojo. ¿Veis? SANS es... El emblema de vagueza y procrastinación. Vale, vamos a hacerlo al revés. Así. Ahora, bien. ¡Olé! Y mágicamente se crea un puente de nieve, porque ¿por qué no? Vamos a cruzar el bosque de Slenderman. Ah, tengo nieve en la cabeza. ¡Cómo mola! ¿Qué era eso? ¿Era un gorro? ¡Un sombrero! ¡Ah! ¿Un sombrero? Solo es eso. Nieve un sombrero. Nieve un sombrero. Tiene pinta. ¡Sigamos! ¿Recto o hacia abajo? Decisiones, decisiones. Bueno, SANS... Pero eso vuelvo hacia atrás. ¡Yo, SANS! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué eres tú? ¡Uuuh! Grif Trot se enfrenta a ti. ¿Qué eres? ¿Un reno? ¡Un reno navideño! ¡Ataque 16, defensa 8! Algunos adolescentes lo han decorado como una broma. ¡Ah! ¡Pobre! ¡Quítamelo! ¡Ah! ¡Ah! Siempre quiero intentar ir hacia el azul y... No es más fácil simplemente evitar los otros. Pues vamos a quitarle las decoraciones. Quitas una caña... Bueno, una caña no... Los típicos palos esos de andar que son navideños, que comes, que son de menta... Yo qué sé cómo se llaman. Y que pone... Utilizo esto para andar. ¡Ay! Un poco mejor. Vale. Olvídate... Estaba un poco menos irritado. Le quitaste el calcetín lleno de nuggets de pollo. ¡Ah! Un poquito mejor. ¡Ah! ¡Reno! Estaba un poco menos irritado. Le quitas la caja de comida de perro. Me han quitado un peso de encima. Le has quitado... Librado de sus problemas. Dios mío, esa cara al... Veinte de oro. ¡Wow! Dan un montón de dinero. ¡Sans! ¡Ese! ¡Sans! ¿Estás perdido? ¿Me estás trolleando? ¡Uuuh! 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 Es una puerta. ¿En serio? ¿Y esta puerta que es un easter egg o hay que hacer algo con los champiñones para que se abra? No tengo ni idea. Si alguien sabe lo que hay que hacer para ese puerto, si tengo que volver más tarde con una llave, déjamelo abajo en la caja de comentarios porque yo no lo voy a buscar. ¡Yao! ¿Me estás siguiendo? ¡Sí, Sans! Porque no tengo nada mejor que hacer que seguirte. Te gusta hacer ejercicio, ¿eh? ¿Y tú cómo te mueves tan rápidamente? Es un puff de nieve. ¿Y esto? Es un puff de nieve. ¡Esto, sin embargo, es un puff de nieve! ¡Uuf! ¿Qué casita de perro tan chiquitito? Sorprendentemente, es un puff de nieve. ¿Es un puff de nieve? ¿Es un puff de nieve? ¡Asombraos! ¡Un puff de nieve! ¿Eh? Hay treinta de oro dentro de... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Es un puff de nieve? ¿Es un puff de nieve? ¡No, me trolea! ¡Sí! ¡Ay, treinta de oro! ¿Qué es esto? Un puff de nieve. ¡Oh! ¡Oh, Dios, qué malo es! ¿Cuántos perros tiene? Es el gran perro. El último era el perro pequeño. Y este es el gran perro. Gran perro. Ataque quince. Defensa ocho. Está tan emocionado que cree que luchar es jugar. ¡Oh, Dios! Esto es... ¡No! ¡Yo pensaba que iba a soltar! No puedes rendirte ahora mismo. No me iba a rendir, pero tampoco esperaba que me muriese. ¡Robin! ¡Mantente determinado! Adelante. Cuando quiera. Ah, bueno. ¡Chacho! ¿Desde aquí? Vamos, perro. Tú y yo. ¡Enfrentémonos! Y seguramente hay un punto de guardar justo después de esta parte. ¡Vamos! Quita bastante. Vale, ya le... Vale, pues vamos a jugar con él. No está lo suficientemente emocionada como para jugar con él. ¡Anda, hombre! ¡Eso te ma la gana! Está esperando para tu orden... Vale. Llamas al perro. Va corriendo hacia ti... Tirando babas en tu cara. Está buscando que le quieras. Pues entonces te querré. Ay, se acurruca en tu regazo. Pero si esa cosa se acurruca en mi regazo, no se tira las piernas. Se pone tan cómodo que se deja dormir. ¡Y luego se despierta! ¡Está tan emocionado! ¡Ahí está! ¡Hombre! Está toqueteando el suelo con sus patitas delanteras. ¿Jugamos con él? Haces una bola de nieve y lo tiras para que lo vayas a buscar. Se cae al suelo. El perro recoge toda la nieve del área y te lo trae. Ahora el perro está muy cansado. Pone su cabeza encima tuyo. Se deja dormir. ¡Yay! Quiere amor. A no ser que eso signifique otra cosa en este juego. Porque como sabemos, todo está inverso. Así que vamos a darle amor. Mientras acaricias el perro, pone todo su peso encima tuyo. Tus movimientos son lentos, pero... ¿Todavía no nos acariciamos lo suficiente? ¡Ah! ¡Hm! Capacidad de acariciamiento al 40%. Vamos a acariciarlo. La acaricias decisivamente. La capacidad de acaricio llega al 100%. El perro se cae con sus patitas en el aire. Está feliz. ¡Yay! Vete de aquí. ¡Fuera! 40 de oro. Menos mal, la carita toda. ¡Se libre, perro! ¡No! ¡Esto es juego! ¡Uy! ¡Un puente tenebroso! ¡Toca, toca, toca, toca! ¡Toca, toca, toca, toca! ¡Toca, toca, toca, toca! ¡Toca, toca, toca! ¡Toca, toca, toca, toca! ¡Papyrus! ¡Humano! ¡Esto es tu último y más peligroso challenge de todos! ¡Reto! ¡Observa! ¡El abanico de terror! ¡El perro es la mejor parte! ¡Cuando diga la palabra, todo esto se activará! ¡Los cañones dispararán! ¡Los picos empezarán a moverse! ¡Y de esa cosa te empezará a cortar! ¡Cada parte vendrá hacia ti violentamente! ¡Subirá y bajará! ¡Y solo tendrás una pequeña porción de victoria! ¿Estás preparado? Porque yo soy, estoy a punto de hacerlo! ¡No, just do it! ¿Y bien? ¿A qué esperar? ¿Esperar? ¿Cómo que esperar? ¡Estoy a punto de activarlo ahora! No parece que esté muy activado. ¡Bueno! ¡Este reto! Parece, tal vez, la forma demasiado fácil para derrotar al humano. ¡Sí! ¡No podemos utilizar este! ¡Soy un esqueleto con estand... Con estandarte, no, con... ¡Con principios! ¡Mis puzzles son muy justos! ¡Y mis trampas, mis trampas están cocinadas con experiencia! ¡Pero este método es demasiado directo! ¡No hay clase para nada! ¡Fuera! ¡Ah! ¿Qué miras? ¡Este era otro decisivo victorio para Papyrus! ¡Nyeh! ¡Jeh! ¡Jeh! ¡Sans! No sé qué va a hacer mi hermano ahora. Si fuese tú, me aseguraría de entender los ataques azules. ¡Los entiendo, pero se mueven! ¡Y cambian! ¡Y cambian! ¡Y no es justo! ¡Bienvenido a Snowden! ¡Que eso es otro chiste que tampoco pillé en el último vídeo cuando dijo... ¡Este está Snowden Town! ¡Fusionan las palabras de Snow y Inn para significar que está atrapado en la nieve! ¡Pero lo llaman Snowden Town! ¡Que hay una cámara aquí detrás! ¡Bienvenido a Snowden Town! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Un punto de guardar! Bueno, yo creo que este es un buen momento para ir dejando el episodio por ahora. La vista de un pueblo tan amistoso te llena de determinación. Y exploraremos el pueblo de Snowden Town en el próximo episodio. Como siempre, si os han gustado las risas que nos echamos con esta serie, revienten ese botón de like y dejemos un comentario abajo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Como siempre, soy Reignation Freaky. ¡Chao!